Culpable ¿Eh? El Papa imita a Vicentico Es una locura Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Ay no lo puedo creer Es una locura El fuego entre mis brazos Pero donde tenía escondido esto Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú En España Es espectacular Ay que hacés bebito como andás Estás muy sonido Betito Muy sonido bendita Me gusta Bebi Es el Papa más loco del mundo Es verdad que estuvo el cabezón Ruggieri La otra vez ha ido Me dijo che porque no nos clavamos un asado Y digo si tengo uno que es más tiernito Que Icardi recién perdonado Y lo saca, el cabezón lo saca De santidad Mameta querida Aensi Muchísimas gracias ¡ES